¡Hola, hola! ¿Cómo están chicas y chicos? ¡Saludos, saluditos! Espero se encuentren súper, súper bien al momento de ver este video. Yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en Horrando con Marielis. Les hago la invitación a que se suscriban a este canal, es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y por aquí estamos llegando a la farmacia de CVS en compartirles algunas ofertas que comenzaron el día domingo 27 de octubre y van a estar terminando hasta el día sábado 2 de noviembre. Así que vamos a comenzar con las ofertas. Comenzamos con esta oferta que nos dice, gasta 20, recibe 5 dólares en Extra Box. Para esta oferta, entran los productos de El Down y Fabrice. Yo me voy a estar llevando específicamente este de Power Rush con el precio de 5 dólares con 99 centavos, ya que tengo un cupón digital de 2 dólares. Y me voy a estar llevando un Down regular. Otra vez, si te quieres llevar los dos Power Rush, está bien, pero hay que llévanos uno porque el cupón califica únicamente para ese. Voy a estar agregando también los productos de El Fabrice, ya sea los Fabrice Smart Space, los del carro o en Spray, o uno y uno, o los que te quieras llevar, mis chicas. Nos vamos a estar llevando dos, tienen el precio de 3.94. Tenemos un cupón de 3.30 de descuento en dos. Así que se me hace un total de 19 dólares con 86 centavos. Voy a estar descontando mi cupón de 2 dólares y mi cupón de 3.30. Así que me tocaría pagar 14.56, recibo 5. Me quedarían los 4 productos por 9 dólares con 56 centavos, 2.39 cada uno. La oferta que realmente yo quería realizar en esta promoción de gastas 30, recibes 10 en Extrabox. Me quería estar llevando un Game de los más grandes que tiene el precio de 19 dólares con 29 centavos. Cupón de 3. Me quería llevar un Game Fleece con el precio de 5.49, cupón de 1 dólar y un TIE con el precio de 5.49, cupón de 1 dólar. 30 dólares con 27, menos cupón de 3, 1 dólar y 1 dólar. Me tocaría pagar 25 dólares con 27 centavos. Recibiría 10 dólares en Extrabox. Me quedarían mis 3 productos por 15 dólares con 27 centavos. Otra oferta que te comparto por aquí serían los productos del Dove Body Wash. Está en especial a 6.99. Compras 2, recibes 2 dólares en Extrabox. Tenemos un cupón digital de 4 dólares, así que serían 13.98 menos cupón de 4. Pagaríamos 9.98, recibiríamos 2 en Extrabox. Me quedarían los 2 productos por 7.98, 3.99 cada uno. Otra oferta que te comparto por aquí serían los Body Wash de El Axe. Aquí estoy encontrando 2. Tienen el precio de 7 dólares con 99 centavos. Tengo un cupón digital de 7.50 de descuento en 2. Compras 2, recibes 2 dólares en Extrabox. Así que nos quedarían por 6 dólares con 48 centavos o tan solo 3.24 cada uno. Si esta oferta, ¿verdad? Ustedes ya la realizaron, no tienen el cupón. También estaba quedando gratis en línea. Otra oferta que te comparto por aquí serían los Head & Shoulder. Tienen el precio de 7 dólares con 99 centavos. Por 2, 15.98. Cupón digital de 3, pagamos 12.98, recibimos 4 en Extrabox. Nos quedarían por 8 dólares con 98 centavos, como 4 dólares cada uno. Queda mucho mejor en Walgreens, pero pues mucha gente no cuponea en Walgreens. Otra oferta que te comparto por aquí serían los Garnier. Compras 2, recibes 3 en Extrabox. Tienen el precio de 4.99. 9 dólares con 98, menos cupón de 3, pagas 6.98, recibes 3 en Extrabox. Te quedarían por 3.98. También están estos los Garnier Wolble, pero yo no tengo cupones para eso. No sé si ustedes tengan eso. Están a 2 por 8. Compras 2, recibes 3 en Extrabox. Los Pantene también están en la promoción. De compras 2, recibes 4. Tienen el precio de 5.99. 11 dólares con 98 centavos, cupón de 2, pagaríamos 9.98, recibimos 4. Nos quedarían por 5.98 los dos. Tenemos esta oferta de Gillette y Venus, gastas 30 dólares, recibes 15 en Extrabox. Yo solamente tengo este cupón de gastas 35, se te descuentan 8. Así que me voy a estar llevando la navaja de 11.29 y el cartucho de 24.99. 36.28 menos cupón de 8, pagamos 28 dólares con 28 centavos, recibimos 15. Nos quedarían los dos productos por 13.28. Otra opción sería llevándonos los Gillette Venus. También gastas 30, recibes 15. Estoy teniendo este cupón de gastas 24, se te descuentan 6 dólares. Me llevaría este con el precio de 17.49 y el cartucho con el precio de 16.99 me parece. Sí, 33 dólares con 48 menos cupón de 6, pagas 28.48, recibes 15, te quedarían por 13.48 los dos. Otra oferta que te comparto por aquí serían en Colgate. Voy a estar realizando la oferta de gastas 20, recibes 10. Hay otra oferta de gastas 10, recibes 5. Me voy a estar llevando las pastas con el precio de 4.99. Tengo un cupón digital de 4. Y una con el precio de 11.29. Cupón de 3. 21 dólares con 27, menos 4, menos 3. Me tocaría pagar 14.27, pero voy a estar recibiendo 10 dólares en extra box. Así que me quedarían las 3 pastas por 4 dólares con 27 centavos o 1 dólar 42 cada una. La oferta en los desodorantes Degree. Compras una segunda mitad de precio, lo estoy buscando los en Spray, porque tengo cupón digital de 4 dólares de descuento en 2. Así que sería 1 a 3.64 y 1 a 7.29 de hombre o de mujer. 10 dólares con 93, menos cupón de 4, compras 2, recibes 5, pagamos 6.93, recibimos 5. Nos quedarían los 2 por 1 dólar con 93 centavos, 96 cada uno. Siguiente oferta que te comparto por aquí serían en las pastas Crest. Compras 2, recibes 3 dólares en extra box, tiene precio de 3.99. 7 dólares con 98 por las dos, menos cupón de 3, pagamos 4.98, recibimos 3, nos quedarían en 1 dólar con 98 centavos o tan solo 99 centavos cada uno. La oferta en los cosméticos L'Oreal y Maybelline. Gastas 15, recibes 5 dólares en extra box. Tengo un cupón de 3 dólares de descuento para un producto. Y tengo un cupón de gastas 15, se te descuentan 3. Por ejemplo, nos llevamos esta máscara con el precio de 15.99, serían 6 en cupones, cupón de 3 y el de gastas 15 se te descuentan 3 dólares. Pagaríamos 9 dólares con 99 centavos, recibimos 5, me quedaría por 4.99.